¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos. Gente, no sé qué coño está pasando, os lo juro por mi santa vida, ¿vale? Os lo juro por mi santa vida que no sé qué coño me está pasando últimamente con la... con la racha, ¿sabes? Después de ese también... ese hitazo que fue entrar y que me explote justo aquí en la puerta y el tío estaba en medio, tío. Nunca había visto un rango grande de esto, de... de explosión, ¿no? No lo sé, ni me he fijado, tío. Ya me da igual, tío. Ya. Ya me da exactamente igual, chavales. Ya me da exactamente igual, tío. Algún día, chavales, algún día se calmará todo y volveremos, tío. Volveremos, ¿sabes? Volveremos a la... a la... a la buena racha, ¿vale? Y... y yo creo que esto es una prueba más, ¿vale? De... a dónde podemos llegar nuestra constancia y nuestra paciencia, tío. ¿Sabes? O no estará... no estaremos en nuestro mejor momento, ¿vale? El tema de... decisiones, riesgo y tal, ¿vale? Y... Y... Y entonces será eso, tío. Dale a Aruson, tío. ¿Vale? Puede ser que... Que cuando estemos en este peor momento, ¿vale? No vaya... ¡Hombre, Reya, ¿cómo estamos? ¡Uuuuuh! ¡Grande! Dejo la rima para la imaginación. ¿Qué rima? ¿Por qué? ¡Ah! ¡25, claro! ¡25! ¡Grande! ¡Gracias, Dev, tío! ¡Gracias, tío! ¡Hijo puta! ¡Qué bien vive, Guillo! Reya, nosotros estamos fatal, tío. Llevamos unas semanas, tío, que... Que apenas avanzamos, tío. Me estoy... estoy tomando lo mejor malas decisiones. No están llegando buenas partidas. El juego tampoco se comporta. Entonces hay una... Hay una mezcla ahí entre que yo tomo malas decisiones y que el juego no acompaña. ¿Vale? Eh... Pues... Pues eso, ¿no? Una mala racha, pero fuerte, ¿eh, tío? Fuerte porque... Mentalmente a veces es duro, tío. Que no avanza, ¿no? Y mira que yo soy muy picado y que quiero avanzar, quiero... Pero hay a veces, tío, que... Mentalmente es duro, ¿eh? Es duro, tío. ¿Estás jugando al Wukong? ¿Reya? Felicia, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. No, no, es un bache, pero un bache muy gordo, ¿eh, tío? Es un muro que nos están poniendo muy grande, tío. Vamos a cuesta arriba. ¿Vale? Vamos muy cuesta arriba, ¿vale? Y... Y hostias, ¿eh? Gracias, gracias... A vosotros por el apoyo, tío. Por el apoyo y... Y que es increíble. El apoyo que hay aquí, tío. ¿Sabes? Es una barbaridad, tío. ¿Qué tipo sin verte? Grande, bienvenido, tío. Tente el Lázaro, ahí. Ahora... Ahora mismito. Ahora mismito, vamos. ¡Vamos! Vale, fuera. ¿Este es el clodo de asimilgüenza? Correcto. Correcto. Entra usted, por favor. Prefiero un tiro en la rodilla, dice. ¿Qué? ¿Qué? Esto sí me lo llevo. Vale. Eh... Momentito. No sé qué hace, si pillarme ese ítem o no. Vamos a mirar en la secreta a ver si hay algo guay, tío. Ya solamente falta que me bajen la velocidad de disparo, ¿no, tío? Dios, cuántas salas dobles, ¿eh? No hay una... Una... Una run, dice. Pues... Hace tiempo que no te mete tampoco, ¿no? Con todo lo que nos está pasando, tío. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Es que claro Me pongo ahí En el medio Porque o va Para un lado O va Para otro tío Anda Ya me he inmerso Anda Y con una Y con una caja En una caja de estatus Para llevarnos Para llevarnos los ítems Chavales Que te ha ido todo el pueblo Pues que Que me oiga Cojones A mi no me importa Espabila Que espabile Esto está guapo Esta sinergia Está guapa Guapo O no Últimamente No Últimamente La guapura Está la cosa Muy mala Últimamente La guapura Está la cosa Muy mala Chavales Y un de lobe Inmerso Chavales Dale Refrescate Hombre Refrescate Bien Vale He ido yo a la secreta Mira tío Como es la sala Esta Que curioso Tío ¿Me sé calor o sí? Estoy Vamos Estoy sudando Y todo ¿Sabes? Estoy sudando Y todo Tío Se me caen los goterones Por la sobaquera Vale Vamos a hacer una cosa Espérate Vamos a hacer esto Vale Dejamos Esto Esto aquí Mira Era una mosca Tío Y ahora Recargo Vale Buenas Guati Buenas Evil ¿Qué tal tío? Y Nos metemos esto En la caja Y nos llevamos Las dos Holy Car Vamos Por si acaso Tío Porque Está la cosa Tan mala Tío Está la cosa Tan mala Chavales Hola Soy nuevo Bienvenido La vida es dolor Siempre La vida es dolor Bienvenido Tío Vale Fuera Falta de tesoro No Lo pillamos Era Jacob Leider Era Jacob Leider Tío Muchas gracias Por los followers De TikTok Chavales Y muchas gracias Por estar ahí Y dar el apoyo Aquí al canal Tío Porque Es lo que me estáis dando Energía Últimamente ¿No? Es lo que me estáis dando Energía Macho Porque de verdad Que últimamente Es una barbaridad Lo que está pasando Tío Primero que entro En tu canal de Twitch Solo verte TikTok Por los anuncios Ya No es normal Tío Gracias hombre Gracias por Apoyarnos Uno tío Y se agradece Un montón Se agradece Un montón Tío Tu directo entero Tío Gracias hombre Gracias tío Gracias de verdad La verdad que Moralmente No estoy muy Animado Tío ¿Vale? Por el tema De que He estado Perdiendo mucho Y A lo más El nivel Que estoy teniendo No está teniendo Un nivel Muy fuerte Últimamente ¿Vale? A ver Pues está aquí A ver Espérate La secreta Tío A ver Aquí Vale Monedas Mira Tenemos Tenemos un plan ¿Vale? Me compro Esto Le doy Espérate Le doy A eso Compro La batería Bueno Compro Pillo esta Batería Y lo suelto Aquí Es de Menos 52 No Es más que nada Por el Por el nivel ¿No tío? Que Por lo que se ve Yo que sé Será una mala Rasha mía O Será Por lo Cualquier Cualquier cosa ¿No? Que No me está No me está Acompañando Nada ¿No? Buah Jugar sin Eternal Item Veo Imposible No Imposible No Solamente Echarle Horas ¿Vale? Solamente Echarle Horas Y Y ya está Y ya te Saben Los Ítems Yo estoy Jugando Sin 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 External Item Que son Celos De juego Te hace Jugada Sueca Como no Hostia Sabes Tío No hombre Vale Me llevo Todo eso ¿Vale? Activa Los hacks Si ¿No? Yo jugaba Con la wiki Abierta Yo Chavales Cuando yo Lo empecé A jugar Lo empecé A jugar En play ¿Vale? Y yo Pillaba Yo agarraba Todos los Ítems Sin saber Lo que era Cada uno Tío Yo digo A ver A ver Que hace Esto Hasta que Después de Pillar Los 20.000 Millones De veces Tío Ya supe Lo que Hacía Ya supe Lo que Hacía Tío Vale Me llevo A Steven Vale Chavales A ver si Hacemos Una jugadita Guay Eso es un mod Que te Que te Describe Todos los Ítems Del juego ¿Vale? Es un mod De que tú Te pones Aquí 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 Al lado Y donde Están las monedas Y todo eso Te pone ahí Una Descripción ¿Vale? De Lo que Hace Cada Ítem ¿Vale? Se llamaba Classic Music Classic Music Classic Music Ah El C-Cestio ¿No? Eh Si Con eso Si saltan Los logros Lo que No saltan Los logros Es Cuando Tú Empiezas La primera Run ¿Vale? Cuando tú Empiezas El juego Tío Desde 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 cero Tienes que hacerte La primera Run Sin mods Sin nada ¿Vale? Porque si no No se activan Los logros Pon Y pon Pa Pa Adentro Chavales Moon Está bien Chavales Ahora Chavales Se vendrán Los 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 La caja Tenía yo La No Espérate Entonces Me llevo yo La caja De Pandora Tío ¿Vale? ¿Qué hace la Glishy Crown? Rota Entre Cinco Ítems Rota Entre Cinco Ítems Tío Vamos a Buscar El El Dexto La Calavera Marcada Se puede Entra Entra usted Por favor Entra usted Por favor El Te El El 돌 lo Tampoco Es que Tengamos Daño ¿Eh? ¡Vamos! ¡Aratium, gracias, hombre! ¡Aratium! 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 Para animarme un poco, ¿vale? ¡Aratium! No hace falta el mod de contador de bosses. Además, no conozco esos... esos mods, tío. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Suscríbete! Un robotón timidín, ¿eh? Timidín Chavales, me he pillado yo el... Libra Por el tema de disparar más rápido con el TGX Y encima va lento, ¿sabes? Y encima va lento Por eso, tío, por eso lo he pillado, ¿sabes? Voy a pillar el libro porque No me va a hacer ni falta Llevarme Nada más, tío Vale Vamos a pillar aquí el Eden Blessing, ¿vale? ¿El Eden Blessing, tío? No. No, esto se desbloquea cuando completas a todos los personajes, ¿vale? En modo difícil. No es que te pase el juego al 100%, tío. Muchas gracias por los follow, gente. Bienvenidos, tío. Suertes, mucha grande. Buenas, Isu. Bienvenido, tío. Vale, voy a mirar un momento porque ahí está cerca, ¿vale? También de un Eden Blessing, ¿vale? Lo que pasa es que va a ser muy difícil picarlo. Va a ser muy difícil pillarlo. Entonces, espérate. Me llevo la Pandora aquí, ¿vale? Me llevo esto. Toco el libro, ¿vale? Y como no hay más batería porque el Toxic está cerca también de un Diplopia, ¿vale? Me lo llevo. Me lo llevo. Y me lo llevo todo. Vámonos. Vámonos que nos vamos a Hash, chavales. El Diablo, ¿eh? What hold the... I don't know, my friend. I don't know. Y somebody told me... Hash cuando sale. Tienes que... ¿Por qué no pillaste la R? Porque no hace falta, chavales. Vamos a ir con esta sinergia, tío. Vamos a ver qué tal funciona con esta sinergia Hash, ¿vale? Ahí está. He llegado en menos de... de... de 30 minutos al feto, ¿vale? Pues, Roboto. Grande, chavales, por responder a gente que a lo mejor no haya yo leído, ¿no? Y que respondáis por mí, tío. Chima gracias, chavales. Que os quiero yo demasiado, tío. Eh... Eh... Espérate. No sé qué pillar ahí. ¡Hostias! Tengo... Tengo mochila. No, ¿no? Es porque esto... Esto es Génesis, ¿vale? Esto es Génesis, tío. ¿Cuántas horas tiene en... en... en Steam? ¡Hostia! Espérate. En Steam tengo casi 6.000 horas. Pero en general llevo más de 6.000... más de 6.000 horas, tío. En general llevo más de 6.000 horas. Los palillos, ¿eh? ¿Cómo os lo sabéis ya, esa, vale? ¿Qué sinvergüenza que sois? Mira, mira, ¿cómo me decís? Sacre sin haber ningún... Ningún... ningún sacre, ¿eh? Sois unos sin... sinvergüenza. Sois unos sinvergüenza ellos. ¿Cómo os lo sabéis, eh? ¿Cómo os lo sabéis ya, eh? Sinvergüenza... ¡No me ha subido nada, eh! No me ha subido nada, ¿eh? ¿Qué es lo que me ha bajado? ¿La mayor estafa del siglo o qué? Hola, Wati. ¿Ya tienes desgoa en PS5? Sí. Por ti me inspiré a sacarlo. Ya me falta... Grande Raúl. ¡Vámonos! Grande Raúl, tío. Típico de... Típico de Libra, ¿eh? Típico de Libra, ¿eh? Ah, es verdad, el Megamash. No me acordaba. Es verdad, tío. No me acordaba del Megamash. Entonces, nada. No va a subir nada más, chavales. Va a subir muy pocas cosas. El Megamash. Se me olvidan las cosas después de comer, chavales. Porque llevo Rock Bottom y al utilizar el Megamash que te sube un huevo de stats, ¿vale? Te sube un huevo de stats, entonces... Eh... ¿Con Joines? Encima con Joines, chavales. Entonces... Al terminar el efecto de la Megamash se mantiene ese efecto de stats, ¿vale? Y entonces, pues... Para yo tener que llegar a esa stats, tío... Tengo que superarlo, tío. Porque a lo mejor realmente llevo... A ver. La vela me lo llevo. Y Diplo... A ver qué hacemos aquí. Y no me sube nada tampoco. Me he cagado la puta. Espérate. ¿Vale? ¿Xavales? ¿ Ariel? ¿Xavales? ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas soy, tío! No sé por qué lo he pillado, tío, para agarrarlo ahí, ¿sabes? Para dejarlo ahí, tío. Soy un puto parguela, tío. Claro, puedo pillar diplo ahora, ¿no? Sí, pero claro, tendría que duplicar. No. No, no, no. No tendría batería. No tendría batería, tío. Claro, claro. No, no, no. No hay carga. Nana, se resiste mucho, Mark. No es solamente en el juego que no se comporta bien, a la vez que yo tampoco lo hago tan bien, tío. ¿Sabes? Nick, gracias por el follow. Bienvenido, tío. A la vez de que yo no tomo buenas decisiones y que me dan... ¡Gracias! Arnaura esa por el follow, tío Espérate Me den Blessing para que te dé una... Es verdad, había un 4.5 voltio ahí, ¿no? Para que me dé un ítem aleatorio en la siguiente run Hola, Sebas, ¿qué tal? Mira, me ha subido algo, chavales Mira, gente Eddy Me ha subido algo Bueno, nos queda la Pokeball No sé si habrá salido ya, ¿vale? O podré hacer otras cosas, ¿no? McDonald's, gracias por el follow Bienvenido, tío Vale Por fin, ha compensado la Mega Mash Argo es algo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, tío Muchas gracias por el follow, hombre Muchas gracias, Aisha, ¿vale? Del Anti-Birth, sí No, 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 no Hmm No hay nada aquí. 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 ¿Vale? Mira, eso sería otro Eden Blessing con la cabeza esa de Bumbo, ¿vale? Pero necesitaría demasiadas cargas, tío. Necesitaría demasiadas cargas. No se ve nada. Vaya locura, me sé solamente de tanto hacerlo. Yo me sé al menos los que... Hay que intentarlo, chavales. Hay que intentarlo al menos. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Gambleada histórica, tío. Gambleada histórica, tío. Axel, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Dios, se acabó ya la pull, chavales. Se acabó ya la pull, tío. Se acabó ya la pull, tío. Espérate, que ahora pase el... Vámonos, gente. No hay más nada que ver ya. Se acabó. Se acabó. Por lo menos nos vamos con 4 Dembles, gente. Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis...